¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡En segundo lugar, Singita! ¡Aplausos! 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 Pueden encontrar información en el Facebook, en Amigos de los Animales. La asociación es un fin de lucro. Y bueno, las alcantías están acá. Y cuando quieran un perro, vayan Amigos de los Animales. Que ahí van a encontrar a su mejor amigo. ¡Muchas gracias a todos! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!